Bueno, bienvenidos a esta primera, a esta cuarto taller formativo, el taller formativo sobre la premisa de los filtros y del uso de filtros en las redes sociales. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es Juliana Paucar, quien es la creadora del movimiento de belleza que se conoce como belleza absurda. Ustedes pueden encontrar en las redes de este movimiento mucha información, lo pueden buscar en Instagram, se llama arroba belleza absurda y ahí se pueden enterar un poco de qué va lo que promueve Juliana a través de esta instancia. Juliana actualmente se encuentra estudiando una maestría en Canadá, una maestría en educación, se está especializando en estudios de género de la mujer y en términos generales se describe como una apasionada por la vida, por la aventura, es una ciudadana del mundo, amante de la transformación social y se considera feminista social. Bueno, Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Qué bonito poder estar acá y estar en este espacio y nada, súper abierta a todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, Juliana, muchas gracias por participar. Lo primero sería contarte que la premisa que ellos van a debatir y la premisa sobre la cual queremos que gire esta conversación o parte de esta conversación es si se debería prohibir el uso de filtros y ediciones en las redes sociales. Un poco pensar que la prohibición se da en función de que tiene algunos efectos negativos comprobados y que si esos efectos negativos superan de alguna manera el test de razonabilidad para que algo deba ser prohibido o quitado o no. Pero entonces hablemos sobre esos efectos negativos que pueden traer el uso de filtros o positivos o tú cómo percibes en generar el uso de filtros. ¿Tienes una percepción neutral, positiva, negativa o qué ves ahí? Para mí el tema de los filtros ha sido un tema de controversia porque pues hay filtros que son graciosos, hay filtros que son muy artísticos y que de una u otra manera nos hacen tener una interacción muy dinámica con las redes sociales y entre amigos. Pero también hay filtros que son muy dañinos y que lastimosamente no solo existen para que sean divertidos, sino que también existen pues para seguir como permeando la mente y permeando el juicio como de los usuarios, sobre todo cuando es un tema que ni siquiera se trata en los colegios como parte fundamental pues como de sus currículums. currículums como así. Ningún colegio hasta ahora enseña desde chiquitos digamos como inteligencia emocional han ido incursionando un poco más como en los temas y se han ido adaptando en los temas pero no es como una materia como tal. Lo mismo pasa con el tema de amor propio que lo hemos digamos puesto como tan mainstream y lo hemos vuelto como tan trillado diríamos en Colombia pero que finalmente no hay una base fundamental para que los seres humanos se conozcan, se reencuentren y digamos que se autorreconozcan. Entonces cuando vamos a una red social sin ninguna herramienta y nos enfrentamos a un montón de filtros que lo que hacen es modificarnos y generar un montón de pues como mejoras virtuales también empieza a generar en la mente de ese consumidor que llega a su versión real. En mi caso que trabajo con mujeres y que ha sido procesos súper bonitos, un tema es la ansiedad que les genera estar en redes sociales, el miedo que les genera tomarse una foto sin filtro, la angustia y como que digamos como toda esa presión que les genera montar una foto sin edición porque cómo es posible que la gente vaya a ver todos esos defectos defectos que tenemos. Entonces es duro, a mí me parece súper duro porque cómo hacemos hoy pues cada vez las juventudes, la niñez está llegando a redes sociales desde muy temprana edad, cómo hacemos entonces para que ellos tengan herramientas claras de saber no uso esto o si uso esto, ¿cierto? Y cómo hacemos para que no se les dañe. En mi caso, en mis épocas no existían los filtros, sin embargo, cada vez que yo me miraba al espejo yo quería ver a la Barbie y pues quienes tienen las pantallas ahí ven que estoy lejos de ser la Barbie o al menos la tradicional porque pues soy morena, soy oscura, soy de pelo, pues como dirían en España castaño, soy bastante curvy, o sea, tengo muchas caderas, soy una mujer que no pesa 50 kilos, soy una mujer de 75 kilos y siempre que me paraba al espejo yo quería ver a la Barbie, o sea, yo no me sentía justo conmigo y sentía que todo lo que yo tenía en mi cuerpo era imperfecto. Entonces, es duro, es duro porque entonces hasta qué punto puede ser una entretención, una diversión, una dinámica de redes sociales y hasta qué punto empieza a generar un tema de salud mental, un tema de autoestima, un tema de muchas cosas respecto, inclusive no solo con la mujer, porque yo siento que hoy es un tema para todos los seres humanos que empieza a generar ansiedad y empieza a generar los temas que ya nos afectan emocional y mentalmente a los seres humanos. Juli, y de una de las cosas que estabas mencionando, me llama la atención que dices que las mujeres sienten que pueden manipular de alguna manera su imagen para subir un poco su mejor versión a redes sociales y que no toleran la idea de subir una foto sin edición. Digamos, pero ¿cómo medimos el nivel de edición de una foto? O ¿cómo medimos, mejor dicho, el nivel de edición de una vida? Porque de todas formas lo que tú estás subiendo a las redes sociales es solo una parte de tu vida. En todos los casos, así tú no utilices filtros, así tú no edites tu cuerpo, tú estás subiendo una parte de tu vida y por lo general es la parte que quieres mostrar que por lo general es la parte más favorecedora. O sea, por más de que tú no edites la foto, pues hay fotos que tú no subes y fotos donde por un ángulo o por alguna cuestión de la fotografía sí quieres subir y sale un poco mejor reflejada en la imagen. No sé cuál sería la medida del daño en cuanto a la construcción de la persona pública en redes sociales. Bueno, yo digamos que en ese sentido soy un buen y un mal ejemplo. ¿En el sentido de cuál? Un buen ejemplo porque claramente, y siempre voy a decir, en redes sociales se muestra el 5% de la vida, así tú trates de ser lo más transparente posible. En mi caso, por eso digo que soy también un mal ejemplo, yo trato de ser muy transparente, puede que no en el instante real, pero sí al menos posterior o en los momentos, pues como que me, inclusive cuando me ausento de redes, suelo decir por qué me ausento de redes y normalmente es porque o quiero trabajar en mí o por qué soy malo o por qué extraño a mi familia, en este caso estando en Canadá. Pero sé que eso no pasa con todo el mundo, eso no pasa con todas las personas en redes sociales. ¿Yo qué siento? Primero que hay que tener una base de educación en cómo es el menú de las redes sociales. ¿Por qué? Porque obviamente nos están vendiendo vidas perfectas que no existen y siento que ahí es cuando tenemos que empezar a tener una conciencia de, bueno, mi vida es perfecta, no es perfecta, porque tengo que asumir que la vida de los demás es perfecta, porque eso es lo que nos están vendiendo y se vuelve un consumismo total. Para una persona que las redes sociales hace parte fundamental de crear su comunidad, siempre he dicho que las redes sociales hay que cogerlas con mucho cuidado y hay que consumirlas tanto como sea beneficioso para nosotros, en el sentido de que nos dé tranquilidad. Hay gente que me dice, yo no estoy en redes sociales, yo no voy a descargar esas aplicaciones, yo elimino esas aplicaciones una vez al mes para mi tranquilidad. O sea, qué bien, hazlo, porque eso es de parte de cómo encuentras el equilibrio en tu vida. Vuelve y juega, ¿cómo entonces hacemos que las nuevas generaciones que ya nacen con un celular en la mano empiecen a tener esos sentidos? Siento que, siendo muy fiel en quiénes son, ¿cierto? En quiénes son. A mí la verdad no me da miedo hablar de temas en redes sociales, he hablado de todos los temas posibles, que incluso involucran personas muy cercas a mi alrededor. No, digamos que involucro sus identidades porque también respeto su privacidad, pero sí hablo de cómo, por ejemplo, en mi caso, mi relación con mi mamá ha afectado tanto mi desarrollo como mujer, en el sentido de mi peso, en el sentido de mi autoimágen, en el sentido de mi autorrespeto. ¿Por qué? Porque para mi mamá yo sé todo lo que está mal en cuanto a los estándares. ¿Y por qué lo he expresado? Porque así yo amé a mi mamá por ser mi mamá. No significa que no tenga diferencias de pensamiento, no significa que no sean procesos difíciles para mí como mujer. ¿Qué pasa? Yo siento que lo primero que hay que encontrar es ser sincero con uno mismo. Cuando yo empecé a ser sincera conmigo misma de quiero ver a la Barbie en el espejo, y soy muy ridícula por querer ver a la Barbie en el espejo, pero entonces la pregunta fue, ¿por qué quiero ver a la Barbie en el espejo? ¿Qué hace que yo quiera ver a la Barbie en el espejo y no a Juliana? ¿Qué pasa y por qué me perturba tanto esta situación con mi mamá? ¿Y qué tengo que hacer? Porque finalmente la que tiene que cambiar no es mi mamá, ¿cierto? La que tiene que ser consciente soy yo. Pero por eso digo que soy un mal ejemplo es porque en mi proceso, ya a 35 años de edad, he generado muchas conciencias precisamente por lo que viví, que fue bastante traumático, y que digamos que muchas personas que no pasan por algo así, se les es más difícil generar una conciencia porque dan todo por sentado. En mi caso, cuando vi que pedía perder todo, hasta mi propia vida, fue como, sí quiero seguir dando todo por sentado. Siempre mi mensaje es, ¿por qué hay que esperar algo traumático para hacer conciencia? Sin embargo, es muy difícil cuando hay tanta información tan instantánea, porque además hoy no solo estamos enfrentándonos a una red social, nos enfrentamos a múltiples redes sociales, ¿cierto? En la que en cada una tenemos que ser una versión diferente de nosotros. Entonces en LinkedIn tenemos que ser demasiado profesionales, en Facebook súper familiares, en Instagram súper editados, en TikTok súper espontáneos. Entonces inclusive las mismas redes y su múltiple forma de existir hacen que nos creemos múltiples formas de ser. Eso es bueno y eso es malo. Para mí ha sido súper fuerte porque yo en todas soy yo. Es lo que lleva a que LinkedIn, por ejemplo, no sientan que soy lo suficientemente profesional porque mi foto es una foto donde hago una muestra, donde debería de aparecer con chaqueta y muy bien cuesta. Mi Facebook es un tema de activismo social donde soy fuerte a veces pues compartiendo cosas que la gente no se da cuenta. En mi TikTok soy casi inexistente aunque he tratado, porque no es una red con la que me identifique mucho. Creo que también afecta un poquito la edad y me cuesta mucho no ser yo. Entonces son esas cosas, pero más que todo porque he generado mucho mi propia identidad y no me importan las tendencias del mundo, lo cual sé que no es fácil para la gente. La gente sí quiere estar en la tendencia. Juli, y bueno, en nuestro caso, nosotras dos venimos de Medellín. Un poco de contexto, Medellín es una ciudad en Colombia que se ha caracterizado por muchas cosas, pero la que quiero traer pues como a esta conversación es a fomentar activamente ciertos estereotipos de belleza respecto de las mujeres, de cómo debe lucir una mujer paisa, colombiana, con influencia o no de la cultura narco, con influencia o no de muchas culturas que subyacen a nuestro país. Pero aquí en España también yo creo que existe un componente cultural en el que se refuerza cierto estereotipo de cómo se debe ver una mujer o cómo es esa Barbie que las personas quieren ver en el espejo porque yo me imagino que al final tú no tenías una visión de ser una Barbie, no sé, gringa o canadiense o lo que se quiera, sino de ser una Barbie adaptada al estándar cultural que en nuestro caso es ese, que aquí será otro y que al final lo que hacen los filtros, entiendo yo, es que te acercan un poco a ese parámetro porque no hay tantos filtros que ensanchen la figura, que no sean filtros de broma, pero sí hay filtros que la reducen, que son filtros que se usan, digamos, para embellecer. Lo mismo, no hay filtros que hagan una nariz más grande como que alguien aspira a eso, sino que por lo general la nariz supuestamente debe ser más refinada y los labios más voluptuosos, lo que sea. Entonces, la pregunta aquí es, ¿tú cómo crees que es la relación entre esas, entre esos dos aspectos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si era Barbie? ¿Cuál? Vanessa, hay paz de Vanessa, pero este va a silenciar. Bueno, ¿tú cómo crees que es la relación entre estos dos aspectos que se dan entre los ideales de belleza y lo que los filtros reflejan? O sea, ¿qué fue primero, el ideal de belleza o el filtro? ¿Y si el filtro al final resuelve el ideal de belleza o no? Bueno, como tú dices, los ideales de belleza son muy permeados puntualmente por la cultura, ¿cierto? por la ubicación geográfica. Si tú vas a India, hay un ideal de belleza, si tú vas a Europa es otro, si vas a España puntualmente son unos muy identificables, pero hay uno que, que en principio, pues, he estado estudiándolo porque es la base de mi tesis, que es como el estándar universal, se llama el estándar universal porque es predominantemente blanco, predominantemente una mujer blanca rubia, dado a las creencias que hemos manejado que son muy occidentales sobre esta superioridad de raza, ¿cierto? Entonces, sí, ¿qué hace ese estándar universal? Se empieza a adaptar a cada una de las culturas, pero si uno ve en general, siempre tendemos mucho a blanquear nuestras tesis de piel, siempre tendemos a iluminar mucho nuestro cabello hasta que llega a ser muy rubio, entonces, sí es un tema en el que es muy fuerte. ¿Qué fue primero? Fue primero el tema de la ciencia que empezó a generar medidas del cuerpo, donde empezaron a parametrizar lo que era un cuerpo correcto, y desde ahí empieza a generarse muchísimas cosas porque esas medidas del cuerpo se basan en un cuerpo masculino, no femenino, y un cuerpo masculino que se mantiene en un estado atlético permanente, lo cual tampoco es viable. Entonces, es un estándar de medidas que ni siquiera tienen en cuenta los procesos de vida, por ejemplo, y si estamos acá basándonos en el masculino, no tienen en cuenta que el hombre pasa de niñez a adolescencia a adultez, no tienen en cuenta que el hombre también tiene variaciones de sus hormonas, no tienen en cuenta que puede generar digamos aumentos o pérdida de cabello por temas de aumento de estrés, entonces es un estándar numérico inamovible que se basa solo en un tema de correcto porque asumen que hay una sola forma de ser saludable y una sola forma de vivir. Pero entonces eso se permea a la mujer que tiene todos esos cambios del masculino pero adicional que hay un montón de cambios hormonales porque a diferencia de los hombres nosotros tenemos un periodo menstrual entonces cada mes tenemos cambios hormonales y adicional a eso pues quien decida ser madre pues tiene toda esa transformación que tiene que ver con la maternidad que es mucho más compleja no solo en termas hormonales sino también fisiológicos pues como el tema de aumentar de peso el tema de todo como se mueve el cuerpo humano y todo ese digamos como ese movimiento de órganos que son muy complejos de manejar y de volver a su correcta posición de la noche a la mañana entonces empezamos desde ahí y desde ahí se empieza a dar como esa obsesión por tener el cuerpo correcto aceptado y pues estandarizado que empezamos a vivir y desde ahí entonces llega todas estas manipulaciones de video de fotos audiovisuales que hoy llegan hasta las redes sociales ¿cierto? ¿qué hacen estas redes sociales? es súper fuerte pues yo que digamos soy activista de mostrar cómo es el normal y cómo es el filtro hoy inclusive de puro gusto sé que es una cosa formal sé que debería estar maquillada un poco más presentable para ustedes pero pues lo que quise era mostrarles mi ser mi filtro mi ser recién bañado con mi pelo que no está arreglado mi ser con una piel que ni siquiera tiene una crema humectante que tiene las ojeras porque no he hecho sino estudiar para poder generar mi tesis entonces es muy teso porque con un solo filtro yo en este momento podría no solo arreglar mi pelo sino iluminarlo sino también quitarme las ojeras ponerme los ojos más claros ponerme la piel más brillante y eso genera que cuando entonces voy a salir al mundo solo quiera mostrar esa mejor versión que eso genera que solo quiera mostrarme en lo que me categorizan como bonita para ser aceptada yo una vez inclusive fue muy fuerte porque pues yo soy una usuaria activa creadora de contenido en Instagram y me encontré con alguien y me decía es que en Instagram yo no puedo salir imperfecta y para ella tomarse una foto requería una producción de casi dos horas para escoger el outfit el maquillaje el ángulo la luz y ella me decía tú cómo generas su contenido yo me tomé la foto con ella en ese instante y le dije ya generé mi contenido pues como que no necesito luz producción en fin es duro es duro porque es confrontar muchísimas cosas pero sí esos filtros generan esas mentes donde si no estoy producida por no sé cuántas horas no puedo dar la cara en una red social si no tengo esto perfecto no puedo salir en público y entonces ahí qué pasa cuando tú te enfrentas a la vida real ¿cierto? porque pues ya existe el metaverso y nos podemos relacionar en el metaverso pero el mundo físico no va a dejar de existir ¿cierto? no va a dejar de ser parte de nuestras vidas qué pasa cuando uno sale de ese mundo fantasioso qué pasa cuando uno está en la vida real entonces hasta qué punto nuestras vidas se van a generar solo en una fantasía claro claro que ahí uno diría sí pero la gente igual te das cuenta que se maquilla que se produce que se peina que se arregla y la respuesta me la doy yo misma y es pues sí pero todos nos damos cuenta que te maquillaste que estás producida uno de los problemas creo con esto es que genera como ese margen de incertidumbre sobre todo en estas relaciones de las redes sociales de gente que no se frecuentan en la vida real eso y obviamente cada vez va a ser menos porque pues ya con el metaverso cada vez la interacción es más virtual pero hay entonces donde yo digo cuánta conciencia tenemos de nosotros mismos yo por ejemplo tengo mi avatar y mi avatar es caderona es chiquita es pelicrespa es morena pude haber creado a la Barbie y decir esta soy yo pero me creé a mí y amo a mi avatar porque mi avatar es yo o sea es una mujer cómica es una mujer charra es una mujer que se levanta despelucada es una mujer que porque yo me la entro muy despelucada es una mujer que puede estar súper pálida porque lleva tres meses en invierno y no ha recibido sol cuando es una mujer súper tropical y súper morena entonces eso es quién soy yo pero cada vez estamos más hacia la afuera hacia qué expectativas tiene el mundo de nosotros hacia cómo cumplir esas expectativas siento que los filtros lo que hacen en gran medida es eso y es qué espera el mundo y cómo tengo que encajar mi invitación siempre es no tienes que encajar más que ser tú y mucha gente me dice eres muy utópica eres muy soñadora eso suena muy bonito pero cuando yo empecé a ser yo misma empecé a encontrar todo lo que yo quería de manera muy apasionada y muy feliz o sea no tengo que inventarme un cuento de felicidad vivo creo todos los días esa constante felicidad que no significa que no tenga altos y bajos no significa que no tenga días duros pero significa que me lo disfruto mucho porque soy consciente de cada decisión que tomo en mi vida porque es una decisión basada en el qué soy quién soy bueno Julie yo también quisiera hablar un poquito pues de belleza absurda y quiero entonces ahora compartirles pantalla de un poco lo que es las redes sociales de este perfil no sé si tú nos quieres ir un poco contando y yo voy haciendo pues bajando en el perfil o me dices si hay algo en particular que nos quieres mostrar yo solo voy a ir mostrando como el perfil pero quisiera que nos contaras esto qué es de dónde salió claro que sí tu recorrido también para llegar hasta acá belleza belleza es es mi gran lugar seguro es un lugar que nació hace cinco años y nace porque hace diez yo tuve un accidente que me cambió completamente la vida una transformación muy brusca una transformación que yo no busqué una transformación que me llegó a mi vida por accidente y literal un accidente porque yo me quemé con una vela y una falda por ridículo que suene por absurdo que suene fue así era una vela que estaba en el piso yo tenía una falda larga y esa falda coge la vela la falda además es una tela de poliéster derivado del petróleo se prende en menos de dos segundos yo soy una persona que le cuesta muchísimo reaccionar ante las cosas de la vida no tengo una reacción inmediata y me quedé digamos que congelada ante la situación eso hizo que obviamente la accidente fuera más complejo y eso hizo que yo me quemara mis pernas todas las pernas están quemadas en un 33% de mi cuerpo fueron quemaduras de tercer y cuarto grado muy profundas eso conllevó a que yo estuviera cinco meses en un hospital eso conllevó a que yo dejara de caminar casi por un año que tuviera que hacer uso de la silla de ruedas de un caminador de empezar desde cero en algo que para mí en mis 25 años yo lo daba por sentado pararme de la cama ir al baño levantarme ir a estudiar con mala cara y con muy mala disposición porque qué pereza y todo o sea era como dar por sentado todo lavarme los dientes yo sola a pesar de que no me quemé las manos pues no tenía mucha movilidad muchos sentidos porque el dolor era demasiado intenso no contentos con esto pues tuve que reconstruir mis piernas y eso conllevó a que mi abdomen y mi cadera también se llenaran de cicatrices entonces eso hizo que la reconstrucción hiciera que no solo quedara el 33% sino el 50% de mi cuerpo en cicatrices y esa transformación fue muy fuerte porque precisamente cuando me descubro cuando veo cómo resulta mi piel pues lo único que hago es sentir que soy totalmente imperfecta totalmente fea y deforme que eran tres cosas que pues siempre me habían dado pánico ¿qué es lo duro? ¿qué es lo más duro de este proceso? que cuando yo estoy viviendo este proceso y que claramente me rechazo totalmente sucede que las personas a mi alrededor mis amigas sobre todo tienen comentarios como aumente 5 kilos tengo mucha celulitis tengo estrías no tengo novio porque estoy gorda ningún hombre me mira porque aumente de peso y yo decía claro esta misma era yo sin mi accidente pero qué duro que yo estoy destruida y a ellas solo les importa ver los 5 kilos de más que aumentaron este medio y ahí me di cuenta que no era un tema solo mío que pues estaba totalmente destruida físicamente sino que era un tema de todas las mujeres de no quererse de no aceptarse de de verdad encontrarse siempre el imperfecto de mirarse al espejo y no ver un ser sino ver todo lo que estaba mal y ahí entonces nace belleza absurda porque cuando yo tengo mi accidente empiezo a encontrar historias de mujeres que también se han quemado pero que se muestran al mundo pero que viven vidas totalmente comunes y normales pues una de las cosas que a mí me decían y me repetían era que yo ya estaba totalmente deforme al punto que ninguna persona se iba a fijar en mí que yo ya no era suficiente para que alguien me amara y eso era muy duro porque claro pues yo sí soñaba con tener mi familia mi esposo mis hijos y pensar que eso no iba a suceder solo porque me había quemado muy triste muy depresivo pero al ver esas historias fue como que ok de pronto la realidad no es como me la están pintando y eso me inspiró me motivó demasiado pero me daba cuenta que alrededor mío en mi ciudad no existía esto y empecé a traer esas historias a Colombia empecé a compartir esas historias y hoy esta plataforma no solo comparte historias alrededor del mundo sino que comparte historias de Colombia de Medellín construyó una comunidad de seres humanos que no estamos en el estándar pero que somos parte de la sociedad y que activamente le hacemos ver a la sociedad que sí podemos ser parte de esta que podemos tener vidas completamente ordinaria siendo completamente extraordinarios entonces eso es belleza absurda y es mostrar que primero somos únicos que nadie es igual a nadie que la belleza es absurda porque no tiene una definición exacta no tiene un parámetro definido porque no tiene una forma o un color único y lo que hace belleza absurda es eso es buscar empoderar y sobre todo sembrar ese hecho del amor propio en las mujeres porque las mujeres porque la población más afectada porque la población a la que menos se le parábolas hasta hoy belleza se ha ido expandiendo digamos a otras comunidades pero su fuerza definitivamente pues son las mujeres porque además se basa pues como en mi experiencia de vida en lo que yo he vivido en lo que yo he experimentado siendo una mujer con cicatrices en una sociedad en la que no encajaba belleza pues ha ido creciendo muchísimo hoy ofrecemos cursos virtuales hoy ofrecemos mentorías personalizadas hoy tenemos un podcast donde contamos esas historias precisamente ¿por qué? porque es desmitificar es derrocar fotos que reciben un millón de likes por mostrar vidas perfectas con cuerpos perfectos a un reel que seguramente solo puede llegar a tener 500 likes mil likes como mucho pero que al menos empiece a impactar y a generar discusiones diferentes se abre a la oportunidad de que las personas se cuestionen y se den cuenta que no hay una sola forma de la vida entonces sí eso es belleza básicamente y Juli lo que dices respecto de la población objetivo de las mujeres yo creo que es bastante claro si uno lo analiza desde el punto de vista del mercadeo y desde el punto de vista de cuál es el público objetivo de la industria de la cosmética del maquillaje de la belleza de la moda el público objetivo si hay una industria que obedece la moda masculina infantil pero todo esto es menor porque el gran foco de atención siempre es la belleza de la mujer sobre la cual recae desde hace mucho tiempo si no es desde la construcción pues como inicial cultural de la humanidad en todas las culturas siempre se ha recalcado el tema de la belleza de la mujer en todas las culturas en todas las religiones entonces ese tema hace que de entrada por solo cargar con toda esta carga histórica sea el público llamado un poco a interactuar bueno en este punto nos gustaría pasar un poco a las preguntas que tienen ustedes y Marta Gómez nos dice perdone pero entonces usted piensa que los filtros tienen alguna parte positiva es complejo porque para mí desde una posición personal no me gustan los filtros realmente uso si no es cero el mínimo posible de filtros en mi vida ni siquiera para hacer historias o ni siquiera los que son graciosos qué siento que hay cosas que pueden generar dinámicas divertidas o artísticas me parece chévere pero para mí no son positivos en el sentido de que distrofian la imagen como tal qué pasa y que si es una realidad y es que es muy complejo pelear contra ellos porque pues hoy no solo están las redes sociales sino que ya está el metaverso donde no solo tenemos filtros sino creaciones nuevas donde tú te puedes crear como tú quieras y no simplemente como tú eres entonces es fuerte porque para mí no es positivo tener filtros yo siento que entre más filtros le pone uno a la vida más falsa se vuelve en todos los sentidos en los filtros que uno le pone al hablar una de las cosas que yo amo de los españoles o al menos de los españoles que yo conozco con los que interactúo y son muy cercanos a mí es que no tienen filtro para hablar y eso me lo enseñaron muchísimo porque cuando yo los conocí en Colombia tratamos de ser muy diplomáticos muy correctos ellos me decían ustedes endulzan mucho la vida y le ponen mucha decoración a lo que van a decir en temas como el sexo en temas como la mujer en temas como el cuerpo y cuando yo los conocí y empecé a entender que la vida no tenía que tener tantos filtros para hacer para mí fue muy genial entonces sí para mí entre más filtros usemos en todo en la manera de vestirnos en la manera de ser en la manera de hablar en la manera de vernos hace mucho más falso el hecho de interactuar entre nosotros como seres humanos el problema es qué podemos hacer para evitarlos creo que la prohibición tampoco es la solución porque siento que lo prohibido se vuelve más interesante y creo y vuelvo y soy una soñadora y por eso se hace un mostrar en educación que la educación es la herramienta la educación crítica la educación donde generamos mentes pensantes y por eso cada vez la educación debería ser más universal y menos privilegiada que es lo que pasa en mi país puntualmente y aún así llego a Canadá a un lugar donde se supone que el acceso es 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 pues universal y finalmente también se vuelve un poco privilegio para muchos entonces siento que la educación crítica es la forma de llegar a generar interacciones más bueno y sobre lo que dice Marta yo sé que Marta le preguntó a Juliana pero igual yo respondo un poco y es sí obviamente los filtros tienen una parte positiva o sea los filtros te pueden ayudar a iluminar una foto que no saldría naturalmente tan bien iluminada o lo que dice Juliana tienen una parte de diversión o tienen una parte de embellecimiento estético que no está mal yo tampoco creo que la causa de Juliana sea en contra de el embellecimiento estético no creo que su causa sea en contra de hacerse las uñas en la peluquería o irse a cepillar el pelo o no usar maquillaje en lo absoluto creo que su causa en general aboca más por el balance y por el entendimiento desde uno mismo desde adentro de quién es uno y con qué puede jugar los filtros tienen una parte positiva sí claro porque si yo un día tengo un barro un grano porque tengo acné porque me va a venir el periodo por la razón que sea no quiere decir que yo me esté ocultando a mí misma si quiero ocultar eso lo puedo decidir mostrar o lo puedo decidir no mostrar porque al final es como una imagen que va a pasar para la posteridad sobre lo que yo soy pero otra cosa es un uso enfermo en el que siempre se debe usar para todas las circunstancias y y un poco como que llegue a atrofiar la auto percepción del cuerpo que uno tiene entonces obviamente los filtros tienen cosas positivas el maquillaje tiene cosas positivas arreglarse tiene cosas positivas muchas veces solo con echarse rubor o lo que sea la gente se siente un poquito mejor y ya pero es eso es como en un punto de moderación el problema es que a diferencia del maquillaje el maquillaje sigue siendo tú el filtro es una capa de percepción que se añadió de manera digital esa sería la única diferencia Marta también dice Marta tiene muchas preguntas me encanta Marta tiene otra pregunta que dice ¿cree que lo correcto es prohibirlos o se puede llegar a utilizar de una forma sana? ya que en algunas ocasiones es una herramienta de trabajo exacto es parecido a lo que estábamos conversando inclusive pues para que lo sepan Instagram la cámara de Instagram solo para hacer historias a ti no pongas un filtro ya tienes o sea está automático y está diseñado para que te embellezca de manera muy sutil pero por ejemplo en la cámara de Instagram a mí no me salen tantas ojeras sin poner ningún filtro y voy a mi cámara de celular y ellas salen así relucientes hay una forma de hacerlo sano siento que sí y se basa en algo muy puntual que dijo Ana y es en la decisión que sea una decisión personal ¿cómo hacemos para que se tomen decisiones personales adecuadas? generando criterio y generando un criterio en el que ¿qué me hace bien? ¿qué me hace mal? ¿qué me está haciendo bien? ¿o qué me está haciendo mal? ¿qué me afecta? ¿o qué me favorece? y ahí yo siento que viene la pregunta pues que sigue que es con el tema de la autoestima para los que vean esta transmisión por YouTube la pregunta dice ¿para ustedes la autoestima es algo que debe de trabajar cada uno por sí mismo o depende de muchas más cosas? es decir ¿los filtros realmente pueden llegar a dañar la autoestima de una persona? yo siento que los filtros no dañan la autoestima de una persona lo que daña la autoestima de una persona son muchos momentos circunstancias contextos e información que vienen los filtros a reforzarte si tú los usas de manera inadecuada entonces lo que decía Ana yo no me maquillé por acá precisamente para mostrarles una realidad pero ahorita tengo una presentación a la cual me voy a ir a poner lina porque tengo que entregar una presentación que es parte de mi entrega de periodo y no lo hago porque digamos como que tengo que cumplirle no porque me gusta no soy de mucho maquillarme pero sí me gusta resaltar algunas cosas en mí que me encantan que son mis ojos por ejemplo entonces yo siento que el filtro no es el único culpable sino todo lo que rodea a la persona en su contexto y en sus dinámicas que hace el filtro refuerza cuando lo que estoy decidiendo es que sea lo único que me valide porque ese también es el tema la autoestima depende mucho de la validación que busco en el exterior y de la que no me doy depende de mí solamente yo siento que la autoestima es una construcción así como uno construye valores construye conocimiento la autoestima se construye y es un proceso que debe de ser trabajado desde que uno nace en este caso y por ejemplo tengo algo que me está pasando actualmente es una bebecita mi sobrina mi sobrina de un mes ella nació con un tema de peso por debajo de la media entonces obvio ha sido un tema de enfocarse en que si pese lo correcto para que sea saludable resulta que sucede que tuvo una recuperación tan grande que ya pesa más de lo que debería de pesar y desde que llevo un mes de nacida la conversación alrededor de mi familia ha sido si pesa o no pesa si está mal o si no está mal y una bebé de un mes que debe comer y que no acorde a unos estándares de desconocimiento entonces ahí ¿qué pasó? lo que yo le dije a mi familia fue ¿qué tal si dejamos que el médico se encargue que la bebé sea saludable con sus papás y nosotros solo nos preocupamos porque ella esté bien no si pesa X o Y gramos o si tiene que comer X o Y veces porque desde ahí se empiezan a reforzar esos temas de la baja autoestima ¿cierto? porque si tu familia desde el primer mes de nacida lo único que se preocupa por ti es cuánto pesa y no cómo amaneciste empieza a haber una construcción mental diferente entonces yo siento que la autoestima es una construcción es una construcción que se hace con tu vida misma pero que se tiene que empezar desde que empiezas a vivir básicamente entonces sí es eso y es que no depende de uno mismo depende de cómo uno trabaje con uno mismo y con las personas a tu alrededor bueno y Marta nuevamente nos pregunta que si un filtro para nosotras se podría considerar un accesorio ya que es una herramienta adicional que es útil pero no esencial es que para nosotras la respuesta es probablemente sí el problema es que hay personas para las que un filtro no es un accesorio y una edición de una foto que va a salir en una revista que vende muchos millones de euros no es algo accesorio porque hay gente que vive de su cuerpo gracias a Dios yo no vivo de mi cuerpo pero hay gente que sí vive de él y sobre estas personas recae la presión más grande de tenerse que ver ajustado a cierto estándar entonces para estas personas probablemente el filtro no sea un accesorio y esto también es importante que sea parte de la discusión que no todo el mundo se lucra de su cuerpo ni de su imagen eso no todos lo hacemos y también habría que considerar ese lado del debate de estas personas que sí viven de eso y lo necesitan total sí con respecto a esa pregunta para mí totalmente es un accesorio es un accesorio que se puede utilizar y no de quién depende esa utilización de ti y de qué depende de ti de esa decisión que hagas de manera informada porque por ejemplo hoy yo quiero aparecer en esta reunión sin maquillaje pero si quisiera aparecer con maquillaje ¿qué pasa? ¿cierto? yo tomé una decisión de venir sin maquillaje precisamente por el tema pero también puedo tomar una decisión de venir con maquillaje creo que creo que tienen una pregunta el grupo Sorolla igual las personas que quieren preguntar levanten la mano nos dimos cuenta porque había como un movimiento extraño en el aula de clases se tienen que ir se estaban despidiendo bueno muchas gracias por haber participado el día de hoy igual seguimos en una sesión de preguntas listo muchas gracias a ustedes por participar sigue abierto el panel para que le preguntemos más aspectos a Juliana sobre belleza absurda sobre su experiencia sobre los filtros no sé quién más quiere preguntar algo pueden encender su micrófono bueno la mayoría de ustedes me imagino que siguen el colegio y ya se les está acabando el tiempo para estar allí Marta otra vez nos hace una pregunta muy interesante Marta muchas gracias gracias tu participación nos ha gustado mucho en esta sesión nos gustaría también conocerte que pusieras la cámara en algún momento ella dice para ustedes los filtros o las ediciones en fotos son una herramienta de marketing o una forma de promocionar un producto Marta a ver los filtros son las dos cosas los filtros son las dos cosas sirven para las dos cosas y en ambos aspectos hola Marta y compañía ¿cómo están? sirven para los dos aspectos pero si ustedes se dan cuenta bien sea para un producto o para una persona tienen la misma función que es disfrazar la realidad o sea un filtro que se le aplica a una hamburguesa para ponerla en el menú y que se vea de un tamaño de tres pisos con una carne de este tamaño para que cuando en la vida real lo que te traen es una cosa chiquita pues es un filtro que se usó con un objetivo en particular y ese es el punto no es que son una cosa o la otra es que están metidos dentro del mismo mundo de bueno el retoque pues el retoque que llaman aquí la pregunta es y si bien estos filtros se usan para temas de marketing en tanto productos en las personas ¿cierto? porque entonces vender un vestido de baño es más bonito pues venderlo a una mujer que tiene una piel de durazno una piel rejuceada un cuerpo tonificado la pregunta es como consumidores que queremos seguir comprando ¿cierto? muchas veces es muy decepcionante llegar y que te vendan esa imagen de esa hamburguesa y vos estás en la fila y te la imaginás lo que me pasa a mí es que encuentro que me entregan algo estripado que no tiene ninguna forma y para mí es como ok yo sé que obviamente cuando hay una foto una producción de comida es muy difícil mantener esa producción porque además los materiales ni siquiera son comida real porque pues como se demora tanto en las horas de toma pues eso se se descompone entonces tienen que poner cosas pues ficticias pero no es no hay nada más rico que la foto sea lo más cercano al producto real y que yo cuando llegue a ver esa hamburguesa sea jugosa sea deliciosa sea interesante me pasa mucho por ejemplo me pasaba mucho con McDonald's hace mucho no como hamburguesas McDonald's y era que veía la hamburguesa y luego me entregaban un sándwich además que parecía como si lo hubieran puesto como en una plancha y yo decía como no pues esto no entonces eso es como consumidores que queremos consumir ¿cierto? porque yo también siento que la responsabilidad no solo del sistema de marketing que le va a seguir vendiendo es lo que nosotros consumamos sino de nosotros como consumidores que queremos consumir cada vez se acerca más a ese tema de ¿qué tantos filtros hay que usar? hombre el retoque de la luz el brillo el que se pueda ver digamos más nítida una imagen está bien algunas veces algunos retoques y también depende mucho de lo que la persona que es la modelo quiera mostrar pero también siento que hay unas ediciones que son completamente exageradas que llegan a distorsionar de a ti completamente la vida real entonces al punto que por ejemplo y lo que pasaba con Victoria's Secret que ha sido como un punto de partida para muchas discusiones sobre diversidad corporal y es como si yo no me veo como modelo de Victoria's Secret no puedo comprar ropa interior y ahora es un tema de yo puedo comprar ropa interior si es lo que decido si es lo que quiero así no me vea como una modelo de Victoria's Secret pero también porque como consumidor empecé a exigir eso el mercado empezó a darme modelos diferentes donde yo me viera referenciar entonces siento que es como una responsabilidad mutua en el que quiero yo comprar quiero comprar lo que está súper filtrado lo que está súper editado o quiero comprar algo que esté un poco menos editado solo retocado pues para darle mejor coloración en fin pero que no me degenere tanto la realidad es mucho lo que yo decía bueno Juli muchas gracias por todo la ilustración que nos diste sobre este tema creo que nos diste unos insumos que son fundamentales para empezar a investigar para empezar a hacer un contexto sobre este tema para entender un poco distintas posturas te agradecemos mucho desde la fundación les agradecemos también a todos mucho la participación esta grabación llega hasta acá ¿sí? 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 ¡Gracias!